Hoy es sábado de carrera de botargas El día de hoy encontré dos carreras Una de ellas es un poquito diferente Ahí como quisiera un equipo entre parejas Y el chiste era correr y luego meter gol en la portería Así que se me hizo un poquito graciosa y diferente La otra está normal Y al final un segmento de una carrera que ya había narrado Pero donde solamente están bailando a lo menso Así que vámonos al sábado de carrera de botargas El día de hoy tenemos una carrera bastante campechana Tenemos varias botargas, tenemos varios corazoncitos Tenemos una chela, tenemos en la cerveza y el mundo es corona Tenemos un par de abejitas Tienen que meter gol en la portería Creo que están jugando por equipos de aparejas Salen todos corrientes de hecho a la madre Toma la primera posición la abejita Chino a su madre la abejita Ahí le arriman el camarón Tremendo patina ahí a la caja del amor Se pasó de verdura al corazoncito ¡Qué desmadre! Retomó la primera posición la abejita No sé cómo fregado está subiendo por esa madre ¡Madres! Salió volando el corazón Y se comió tres kilos de pasto ¡Toma! Empuja a la abejita ¡El tiro! ¡Gol! ¡El corazón! ¡No entiendo ni una ñonga! No sé si es de equipo, si es de parejas ¡Qué desmadre! Ahí tiraron al güey ranchero Vamos a ver las repeticiones Cómo salió volando el corazón Por tratar de agarrarle el pedorrón a la abejita Ahí tremendo patín pasado de verdura del corazoncito Le imprimió la caripela en la madre blanca Ahí empujaron a la abejita Vámonos al segundo round Va corriendo otra vez en primer lugar la abejita Le jalan el camisón Me mandaron un whatsapp a media narración ¡Chingga de madre! ¡No me interrumpan! Va tomando la primera posición el ranchero ¡El tiro! ¡Qué pendejo! La cajeteó y la agarra el corazón otra vez ¡Gol! ¡Gol del corazón! ¡Qué desmadre! Yo no entiendo ni madres Pensé que eran de parejas Pero todos se dan madrazos contra todos Ahí están las parejitas Les estoy diciendo Ganaron el corazón Y la otra madre roja Y dice ¡Madres! ¡No las Pelation! Ahí están festejando los corazoncitos Que se rifaron los únicos dos goles de las competencias ¡Vámonos! ¡Hola madre! ¡Qué hubo! ¿Qué está haciendo el pajarraco de los pájaros enojados? Le está haciendo la metición al pasto ¡Otro güey! ¡Qué pedo con el Teletubi! ¿Quién chingados hizo el Teletubi? Tiene cara de que se acaba de echar una buena moneda Y con cuerpo de linterna verde Ahí le estaba haciendo un agujero al pasto ¡Qué pedo! Se le cae la cabeza Al pinche oso se va de hocico Va corriendo echa la madre El pajarraco de Angry Bird Se le atora la dentadura Al burro de Shrek Ya brincó esa madre Ponen a rodar el fundillo Ahí la calabaza Van pasando a esa madre ¡Qué óvole! El botas le está fumando El penacho al Teletubi Que se le atora el mini Teletubi Ahí en la red Está la atora ¡Épale el chango! Le dice ¿Quién es queso? ¡Qué sobadón! Que le está metiendo ahí el Teletubi Que anda bien grifo Ya ganó El pajarraco encabarrado de Angry Birds Y vámonos ahora Al bailongo de las botargas Que alguien me explique ¿Por qué no puede hacer Una botarga bien? Ahí están meneando ¡Ea! 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 ¡Dora la menea! ¡Está para...! ¡Épale la dura! ¡Está bailando con el zorro! ¡Zorro no te la agarres! ¡Zorro no te la agarres! ¡Qué horchatón se está armando! ¡Bob Esponja no lo puede creer! ¡Está sorprendido! Ojalá que les haya gustado el video Les deseo que tengan Un excelente fin de semana Disfruten a su familia Descansen Coman rico Se la lavan Se la enjuagan Les mando un beso Donde se amargan los pepinos Y nos vemos En el próximo video ¡Córtale!